En esta ocasión vengo a hablaros de lo que es el Wi-Fi, ¿vale? El Wi-Fi que tenéis en vuestras casas o en vuestras oficinas. Pero bueno, yo me dirigiré más que nada al ámbito doméstico. Bueno, para ello voy a tratar rápidamente en qué consiste el Wi-Fi, ¿vale? Para luego entender los siguientes puntos. Voy a tratar cuatro puntos. El primero y el segundo no conllevan coste adicional para la mejora del Wi-Fi en vuestras casas. Y el tercero y el cuarto sí conllevan un coste adicional, ¿vale? Venga, empezamos. El Wi-Fi. El Wi-Fi en vuestras casas se provee normalmente, ¿vale? A través del router que os entrega y que os instala el proveedor de servicios. Sea Vodafone, sea Telefónica, sea Orange, etcétera, etcétera. Puede traer antenas o no tiene por qué traer antenas. Los datos que transmite el Wi-Fi inalámbricamente, ¿vale? Se transmiten a través de ondas de radio. Y estas ondas de radio, como tenemos las radios de toda la vida, funcionan en base a unas frecuencias, ¿vale? Entonces, el Wi-Fi funciona en las frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. Es decir, yo puedo crear una red Wi-Fi en el canal de 2,4 GHz y otro en el de 5 GHz. ¿Cuáles son las diferencias? Para explicaros las diferencias ya me voy a lo que comenté en el vídeo anterior, ¿vale? Para que lo recordéis, utilizaba la mano, ¿vale? En forma de LED. Para altas frecuencias, la longitud de onda, no os quedéis con estos conceptos que son más tecnológicos de telecomunicaciones y demás, pero bueno, para una alta frecuencia, ¿vale? Esto es más largo, alta frecuencia, la longitud de onda es menor, pero el ancho de banda, por ser dedo gordo, es mayor, ¿vale? A una frecuencia más baja, porque esto es más pequeño, ¿vale? A una frecuencia más baja, la longitud de onda es mayor, pero al ser dedo índice es más estrecho, mero ancho de banda. A día de hoy, las ondas de radio, cuanto menor frecuencia tengan, ¿vale? Más lejos pueden llegar, pueden atravesar muros, edificios y demás, ¿vale? Como ocurren con las ondas de radio de toda la vida, la radio que escuchamos todos los días. Cuanto más aumentemos la frecuencia de las ondas de radio, menos pueden atravesar. Es por eso que cuando tenemos un Wi-Fi en 2,4 GHz, nos llega mucho más lejos en casa, ¿vale? Pero el ancho de banda es menor, aunque percibamos y aunque recibamos esa señal, ¿vale? Pero cuando nos conectamos a nuestra Wi-Fi, que trabaja en 5 GHz, no llega tan lejos ese Wi-Fi, pero donde llega, ¿vale? El ancho de banda es mayor y funciona mejor. Los puntos ciegos en el ámbito del Wi-Fi son aquellas zonas en las que no llega el Wi-Fi. No llega el Wi-Fi para nada. Luego están los puntos grises, que son donde llega el Wi-Fi, pero muy débil en la casa, ¿vale? Estos son los conceptos que quiero que retengáis, muy fáciles, ¿vale? Las dos frecuencias con las que trabaja el Wi-Fi y, por lo tanto, en cada frecuencia podéis crear una Wi-Fi, ¿vale? Las Wi-Fi, esto ya es un poco técnico, se denominan, en vez del nombre de la Wi-Fi, es el SSID de la Wi-Fi, el nombre de la Wi-Fi, ¿vale? ¿Vale? Punto. Dicho eso, ¿cómo mejorar el Wi-Fi en casa? Vale. Punto número uno. Uno es configurando internamente, ¿vale? Los canales en modo automático y algunas otras variables y parámetros que tiene el Wi-Fi. No voy a entrar ahí porque entonces esto se alargaría una eternidad. Punto número dos. Para mejorar el Wi-Fi en casa. Moviendo el router, lo puede hacer la compañía de teléfono cuando viene por primera vez a instalarlo o lo podéis hacer vosotros, ¿vale? ¿Qué sería lo ideal? Mover el router o establecerlo, instalarlo físicamente en la posición, ¿vale? Geográficamente hablando, en la planta de vuestra vivienda más céntrica, ¿vale? Porque el Wi-Fi da señal en 360 grados. Entonces, para que se abra para todos los lados, lo mejor es que esté en el centro geográfico de vuestra vivienda. Hay ocasiones en las que no es posible. Entonces, en estas ocasiones que el router está en un extremo de la vivienda, pues bueno, no podemos hacer más que ir a los siguientes puntos que os voy a trasladar. El tercer punto, que ya conlleva coste. El tercer punto es adquirir un router de mayor potencia, ¿vale? Con lo cual es un gasto, con lo cual también conlleva una configuración, etcétera, etcétera. Y ya no es de la compañía, ya sería vuestro. Entonces, sabiendo configurarlo, comprando, adquiriendo un router de mayor potencia, podéis lograr que la señal Wi-Fi vaya mucho más allá, ¿vale? Por cierto, si no os lo he dicho, suscribiros. Suscribiros y darle a un like. Y darle a un like, ¿vale? No voy a esperar hasta el final. Venga, hacerlo. Que no os lleva nada de tiempo, no conlleva coste ni nada. Eso sí que no conlleva coste, así que venga, hacerlo. Bueno, punto número 4, cambio de ubicación, cosas del directo. Este punto ya conlleva un despliegue de dispositivos con coste adicional, ¿vale? Bueno, vamos a suponer, ¿vale? Porque el problema que tenemos es de cobertura. Vamos a suponer que el router, aún estando en un punto céntrico, ¿vale? Dentro de la vivienda, no llega a todo el perímetro. O que el router, estando en un extremo, peor aún, no llega al otro extremo de la vivienda. Vale. Bueno, pues estando en esa situación, conlleva este cuarto punto de explicar dispositivos adicionales. Que extiendan esa señal, ¿vale? Más allá de su alcance normal. Sea en un espacio diófano o con muros de por medio, ¿vale? La señal llega hasta un cierto punto y no más allá. Entonces queremos extender la señal más allá. Bien, ahí ya os he dado una pista de lo que podéis leer en cantidad de artículos. Y que no está debidamente explicado. Hablan de un extensor, un repetidor, un PLC con Wi-Fi, de un amplificador. En unos artículos dicen que el extensor es como el amplificador. Es lo mismo. En otros, que el extensor es como el repetidor. Que es lo mismo. Es que al final todos tienen su razón. ¿Vale? Yo no se la quito. Yo no se la quito. Pero esto hay que explicarlo bien. Vamos a ver. Un extensor es una categoría de dispositivos que extienden la señal más allá, ¿vale? Para que alcance los puntos muertos. Las zonas muertas, ¿vale? Las puntos ciegos. Entonces, dentro de la categoría de los extensores, hay diferentes dispositivos, repetidores, amplificadores, PLC con Wi-Fi y demás. Todos ellos te van a llevar la señal más allá. Hasta el infinito y más allá. Lo ideal para mí, para llevar la señal más allá, siempre es utilizar el cable. Es cierto, la tendencia es ir a un estado inalámbrico. Esa es la tendencia, es lo bonito, fuera cables y demás. Pero lo ideal, y os lo tengo que plantear, es llevar el cable más allá. Si no lo puedes llevar hasta el otro extremo de la casa, intenta llevarlo hasta un punto intermedio, ¿vale? Porque si lo llevas a un punto intermedio, y en ese punto donde ha llegado el cable, ¿vale? Conectas un aparatito, un dispositivo de los que te voy a hablar ahora, ¿vale? Y has ampliado, ya has llegado a la otra mitad de la casa. Imaginariamente estoy suponiendo una casa en rectángulo, ¿vale? Bueno, ah, por cierto, suscribiros y darle un like. Donde en un extremo está el router, llega la señal hasta aquí, pero no hasta el fondo. Entonces, si yo llevo el cable hasta la mitad, y ahí conecto un dispositivo como el que os voy a comentar, ya abarcas la otra parte de la casa, punto. Y de esta manera, quitas los puntos ciegos, las zonas muertas, ¿vale? O los puntos grises, donde llega la señal, pero débilmente. Vale, lo ideal sería con cable, porque estamos hablando de señales inalámbricas, entonces vamos a seguir en esa misma línea. Ahí es donde ya entramos en las diferentes categorías. Vale, vamos a ver, empezamos con PLC con Wi-Fi. Si yo quiero desplegar PLC con Wi-Fi, como mínimo necesito dos dispositivos, el emisor y el receptor. El emisor, mi recomendación es que esté lo más cercano posible, ¿vale? A la señal Wi-Fi que emite el router. Es decir, lo más cercano posible al router. Ese emisor, ese PLC con Wi-Fi, lo conecto a una toma eléctrica, y lo que hace el PLC con Wi-Fi es transmitir esa señal que está recibiendo del router original, la está transmitiendo a través de la red eléctrica de tu casa, ¿vale? Y va a llegar hasta el receptor, es decir, otro dispositivo PLC para el Wi-Fi, que es el receptor que está conectado a otra toma eléctrica. Y ese lo que hace es transmitir, retransmitir la señal Wi-Fi por el resto de la casa. Entonces, cuanto más enchufes tengas, más posibilidades tienes de desplegar, no uno, sino dos, tres o cuatro receptores PLC para el Wi-Fi, ¿vale? Bueno, y el segundo dispositivo aúna los dos conceptos que he tratado de amplificador y repetidor. Es decir, es un único dispositivo, al contrario que el PLC con Wi-Fi, que son como mínimo dos, emisor y receptor. Este es un único dispositivo, ¿vale? Puedo poner varios, pero bueno, el concepto para tratar el concepto, uno. Bueno, es un único dispositivo que lo tengo que ubicar dentro de lo que alcanza la señal Wi-Fi original. Porque lo que me va a hacer es adquirirla, estando dentro de esa área, ¿vale? Adquirir esa señal y repetirla, ¿vale? Retransmitirla. Entonces, lo que hace el repetidor amplificador es coge esa señal, ¿vale? Ese Wi-Fi o esos Wi-Fi que tenemos, de 2,4 GHz y el de 5 GHz, coge esos dos Wi-Fi y lo que hace es lo retransmite al resto de la casa. Vale, aquí tenéis que tener en cuenta que cuanto más lejano lo pongáis en, digamos, en el radio de acción del Wi-Fi original, cuanto más lejos lo pongáis, más debilitada va a llegar la señal a ese repetidor, ¿vale? Incluso con interferencias. Entonces, el repetidor amplificador lo que va a hacer es coger esa señal, tal y como le esté llegando, la amplifica un poco y la retransmite. Y de esa manera llega a todas las áreas de la casa. ¿Cuál es mi recomendación a este respecto? Una vez que ya me tengo que gastar dinero en ello, es el PLC con Wi-Fi. ¿Por qué? Porque el PLC emisor lo pongo cerca del aparatito del router y tengo una señal más o menos muy buena, la que está recibiendo el emisor del PLC. Para luego poder emitirlo está recibiendo del router una señal buena y lo está transmitiendo al receptor a través de la red eléctrica. Salvo que tengáis varias plantas y haya circuitos eléctricos independizados, que en ese caso ya estaríamos hablando de algo un poco más complejo, o salvable, ¿vale? Y se puede solucionar, pero el PLC retransmite la señal dentro del mismo circuito donde está el emisor. Los receptores y el emisor y el receptor tienen que estar dentro del mismo circuito eléctrico de la casa. Esa sería mi recomendación. Despliegue y disposición de PLCs con Wi-Fi. Porque el repetidor lo que hace es, está ya casi en el extremo de lo que abarca el Wi-Fi, la señal Wi-Fi original. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Que la señal que esté adquiriendo venga ya mal, debilitada. Sí, tú lo estás amplificando y demás, pero puede venir ya con interferencias o no ser una señal muy estable. Las latencias y demás, olvídate, etcétera, etcétera. Porque ahí se van a disparar. Entonces, hay muy buenos aparatos. Por supuesto que sí. Sí, pero la señal ya te va a llegar debilitada. En el sentido de que esto es como cuando estás en un extremo de una casa y en otro extremo de la casa hay un familiar tuyo. Y le estás pegando una voz de que, oye, tráeme lo que sea. Él ha podido escuchar más o menos lo que has dicho. Pero como entre medias haya gente en otras habitaciones y demás, hablando y demás, no va a recibir la señal. Lo que tú le quieres decir no lo va a recibir correctamente. Lo va a recibir con interferencias y con un volumen más bajo. Entonces, el repetidor lo que va a hacer, que en este caso sería él, es recibir lo que yo le estoy diciendo más lo que está escuchando de otras habitaciones y lo va a transmitir. Es como el teléfono estropeado. Va a transmitir algo. Sí, va a llegarte quizás la señal Wi-Fi de una u otra manera, pero, ojo, no siempre te va a llegar correctamente. Y no siempre te va a dar la solución. Porque uno de los errores que se suele cometer aquí es poner muy lejos el repetidor, para que llegue muy lejos. Entonces, también la señal que está recibiendo está debilitada y con interferencias. Puede llevar interferencias. Entonces, para mí la recomendación es un PLC con Wi-Fi correcta y debidamente desplegado a través de la red eléctrica. Y el emisor, recordadlo, ponerlo cerca de la fuente. Es decir, cerca del router, cerca de la emisión del Wi-Fi original. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado, como siempre, los conceptos bien claros. En ocasiones, intento explicarlo para todo el mundo, pero sí es verdad que hay conceptos que hay que adquirir. Si te metes en este mundo, hay ciertos conceptos que tienes que adquirir. ¿Vale? Entonces, por eso voy más allá con el tema de las frecuencias. Intento que los ejemplos sean los más gráficos posibles, los más representativos posibles. Y bueno, lo que os he dicho antes, no cuesta nada suscribiros y darle un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!